¿Qué es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca? Es un espacio que promueve la participación y el ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Además, busca el reconocimiento de la participación política de los grupos en condiciones de desigualdad, como juventud, las personas indígenas y las mujeres. Fortalece el Estado de Derecho. ¿Qué instituciones integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca? Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.